¿Cardán, escaterrestres? ¿Cómo les fue, brother? Digo, pues la neta, mota, mota, vocalista, escaterrestres. Nos fue chido, ¿no? A pesar del horario que estuvimos algo temprano, pero vimos que hubo buena respuesta de la gente. Sí, por supuesto. ¿Y cómo ha estado el grupo? ¿Cómo le ha ido? Pues el grupo seguimos constantemente trabajando. Nos ha ido bien. Ahora por la pandemia, ¿no? Que nos afectó a todo mundo. Estuvimos todos parados, ¿no? Sí, estuvimos ahí en stop, ¿no? Como un poquito más de dos años. ¿Cuánto tiempo tiene ya la banda? La banda tenemos desde finales del 88. ¿Cómo le digas, güey? Pues yo creo que... Como caipanes, güey, como maldita. No, no, 88, no, 98. Sí, pues ahora sí que no. Perdón, perdón, ya todos. Todos en la primaria, ¿no? Ya ando encervezado, ¿no? Sí, 98. Pues alrededor de unos 23 años. Sí, mirá, nos puse un ratote, brother. Es que estoy haciendo. Y además de Monterrey, ¿no? Sí. Que siempre Monterrey también, sobre todo, todo esto que fueron los 80 y los 90, costaba mucho trabajo, por supuesto, porque siempre ha sido una tierra donde se escuchan más otros géneros, ¿no? La misma cumbia, la norteña. Entonces, el rock no era tan socorrido, aunque siempre ha tenido público y siempre ha habido bandas. Sí, ¿no? En nuestra tierra lo que predomina, pues es la cumbia, la norteña, ¿no? Digo, hay raza que nos enfocamos un poquito más por el rock and roll y seguimos ahí. Y ha crecido mucho, ¿no? Ya es de rock, ska, hip hop, ra, o sea, y hay muchas variantes en Monterrey también. Sí, digo, las variantes crecen y hay más diversidad dentro de la música, pero sí, lo que en realidad predomina es la cumbia y la norteña, ¿no? Digo. Sí, sí, aún así, pues ya hay varios festivales en el país se hacen y en Monterrey, pues tienen dos muy importantes, sí, y se hacen más, ¿no? El Panorte y el Machaca, ¿no? Sí, aunque nunca hemos sido invitados. Eso te va a decir. Ay, a los flores, qué pedo, Hermelo Montoya, qué traza, Hermelo. Una banda muy buena de Monterrey, además de la nueva tradición. ¿Cuántos discos han hecho? Tenemos, así como grabación oficial de estudio, solamente un disco, que es el que todos conocen. Sí, claro. Acabamos de grabar un disco hace un año y está por salir. ¿Ah, sí? Sí, pero ya está grabado. Ya está grabado, ya está listo para echarlo al mercado. Díganos cuántas canciones vienen, algunos títulos, de qué hablan. Trae ocho rolas y, pues, digo, lo mismo de escaterrestres, ¿no? Vivencias de nosotros mismos. No somos una banda ideológica, ¿no? Que nos enfrasquemos en la política, en temas revolucionarios. Solamente plasmamos historias de las mismas vivencias que tenemos nosotros y amigos, ¿no? Que se rodean con nosotros. Claro. Y bueno, no es tan fácil que vengan a la Ciudad de México, ¿no? O sea, siempre hay que aprovechar cuando se estima una invitación, ¿no? Sí. Para hacer ruido. Eh... Cada que nos invitan aquí a la Ciudad de México, nosotros aprovechamos la oportunidad, ¿no? Y que nos tiene la gente, te diste cuenta, ¿no? Sí, digo, la verdad, siempre hemos tenido muy buena respuesta del público aquí en Ciudad de México y todo el Estado de México. Es una ciudad que, a mí en lo personal, me gusta mucho. Qué chido, ¿no? Me gusta. Hay mucha fiesta, mucha diversión. Y que, en realidad, a mí eso es lo que me apasiona, ¿no? Lo que me gusta y es lo que me mueve. Esperamos que se abra una pecha aquí para que sea la presentación del disco, ¿no? Sí, digo, de hecho, pues es la idea presentarlo a Monterrey y tratar de llevarlo a otras ciudades. Pero queremos ir abriendo camino poco a poco con el público para llegar y presentarles nuestro disco. Y, pues, esperar que lo reciba, ¿no? Con los brazos abiertos. ¿Cuántos integrantes tiene el grupo? Somos siete integrantes. Uno no pudo viajar porque traía ahí un problemita de salud, ¿no? Pero somos siete músicos. Bueno, pues, mucha suerte con el nuevo disco. Qué bueno que viene. ¿Qué título tiene? El disco trae por nombre Imas Ska. Imas Ska. Ah, mira, pues, qué chingón, brother. Pues, un placer, brother. Muchas gracias. Un abrazo a ti, mi chaval. Un placer. Un placer. Un honor del video, brother.